Semillas de solidaridad del programa Líderes del Futuro de CREDECOP nuevamente colaboró con estudiantes de diferentes centros educativos del Cantón Generaleño. Con los recursos recaudados en las diferentes actividades que organizaron, lograron comprar más de 2.500 libros a 24 escuelas. Los beneficiados salieron satisfechos y agradecidos con la ayuda. Muy bien, porque por eso podemos completar el año el curso lectivo estudiando. ¿Y le gusta estudiar? ¿Qué grado o cursos? Tercer grado. ¿Y ahora con esos libros vas a leer mucho más? Ah, como me encanta leer mejor. ¿Y qué le gusta leer? Libros, libros para estudiar, libros de cuentos, librillos así. Muy bueno, porque esto es un gran aporte para los padres de escasos recursos. Hay muchos en la comunidad, vemos que no tenemos la cantidad de dinero suficiente para poder darles a nuestros hijos los libros que se necesitan. Y esto es muy bueno que CREDECOP y con Líderes del Futuro nos aporte esta donación a la escuela. Muy bueno, felicitar a CREDECOP y felicitar a Líderes del Futuro porque esto le da un gran beneficio a nuestras escuelitas rurales que son lejanas y va a ser de mucho provecho para todos los niños. ¿Cuántos niños hay en ese centro? 49 niños. ¿Y les dieron para todos? Sí, claro, que sí alcanzan. Para los jóvenes del programa esta es una acción muy valiosa. Bueno, para nosotros significa poder ayudar a las escuelas de bajos recursos, unidocentes en este caso, colaborando con el granito de arena que podemos aportar nosotros, que es ayudar en las actividades para recortar los fondos. ¿Qué significa ser líder del futuro? Líder del Futuro es pensar más que todo en el bien, no de uno mismo, sino en el de los demás para poder ayudar en diferentes actividades también y cooperar con la empresa. Con la compra de estos libros invirtieron alrededor de 4 millones de colones. Que ha sido posible a través del programa, del proyecto Líderes del Futuro, varios meses de trabajo, muchas actividades desarrolladas por los líderes, que culmina el 29 de enero con la carrera solidaria. Y bueno, todos los recursos que se recolectaron en la carrera solidaria, en el parqueo solidario, contribuciones de personas en los negocios comerciales, hoy se traducen en la felicidad de los estudiantes de 24 escuelas de nuestro cantón. Así que ya por tres años consecutivos estamos desarrollando este proyecto en específico, habiendo nacido en el año 2005. Semillas de Solidaridad nació en el año 2005. Desde entonces los jóvenes desarrollan diversos programas. Este es el tercer año consecutivo que realizan este tipo de entregas. ¡Suscríbete!